Casi las 10 de la mañana, buenos días, ¿cómo están? Andamos en un lugar, como ven, full, full naturaleza, amigos. Vean lo que les estoy proyectando. En panorámica se logra ver un pico del volcán de San Vicente. Este volcán es de dos chiches, de dos picos. Y pues desde este lado solo se ve una parte. El otro que ven pequeñito en panorámica es el volcáncito de San Pedro Nonualco. Y toda esta pues, la cordillera que ven más cercana es conocida como la cordillera El Tacuacín, Cerro El Tacuacín. Aquí en Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz. He querido hacer este video porque me encuentro una casa antigua. Acá, una casa típica de campo. Y estoy viendo cosas peculiares. Vean, vean, aquí hay salida de hornos. Salida de hornos, ahí lo tienes. Salida de hornos, aquí pues, hasta donde se era una molienda. Era una molienda y ahí están los, la entrada a los hornos. Aquí es donde se metía todo el, la madera. Toda la leña seca. Porque aquí es donde, es donde se, se quemaba la, la, la caña después que era molida en los trapiches. Y luego pues de esto, después se, se ponía el fuego a altas temperaturas en estos hornos. Y pues de ahí salía la, la miel, la miel de caña, el vicio, la espuma y todo lo que ustedes pues saben acerca de, de la producción y procesamiento de la caña. Saben que en nuestro país, en sus inicios, tenía tres fuentes principales de ingreso del, del producto interno bruto, el PID. Saben que era el algodón, era el añil, era la caña de azúcar y por supuesto el café, el grano de oro. Ahí están los, los, los enclaves de, de los hornos. Donde pues, en la parte de atrás que les acabo de, de, de enseñar. Ahí estaba, se ponía fuego a altas temperaturas. Aquí está una carreta. Como ven, todo esto es, pues, sinónimo de, de la producción de la caña de azúcar. Ahí están los hornos. Ahí los ves. Y quiero mostrarte estos troncos de madera, ahí con saques. Esos eran los, los, los moldes donde se echaba el, 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 ya la, la miel. Donde se sacaba el, el atado de miel. El atado de miel que es el que se utiliza para hacer típicos cosas alimenticias en miel. Como las torrejas, mango en miel, jocote en miel. Eh, todo, camote en miel. Y pues de allí ahí están los moldes de donde salen los atados que posiblemente se compran en las diferentes tiendas. Miren que interesante, amigos. Y aquí están, pues, por los dos peroles. Los dos peroles de, de esta parte. Esta básicamente es una molienda. O era una molienda porque por lo que veo ya no, ya no producen. O por lo menos no es temporada de, de caña, de sacar producción de caña. Pero aquí están, amigos. Este es el trapiche. Este es el trapiche o básicamente el motor. El motor donde, pues, este motor a través de estos ejes. De estos ejes, de estas poleas. Aquí están estas, estas, como estas fresaderas. Es donde se, se, se colocaban los bueyes. Entonces, los bueyes y le daban, los bueyes, dos, dos yuntas de bueyes. Una pareja de bueyes. De, de ganado. Y pues ellos a la, a la redonda, a la circunferencia. Hacían trabajar este, este motor. Que normalmente, pues, le llaman trapiches. Donde se molía la caña. Aquí, como ven. Cuando daba vuelta. Aquí, como ven. Este, que estoy poniendo este palo seco. Aquí en estas partes donde se ponían las cañas. Las cañas tal cual, ya cortadas. Y pues, en el movimiento del trapiche. Las, las cañas iban, las iba absorbiendo. Y ya en la parte de abajo, iba saliendo ya el agua. El líquido, propiamente, netamente. El líquido de, de, de la caña. Y como ven, aquí hay una cajita. Donde cae el líquido. Y luego, a través de este tubo. Iba a dar ya el agua directamente a los peroles. Y a la vez, los peroles tenían fuego. Fuego a alta temperatura. Y así es como se estaba preparando la, la miel, amigos. La miel procesando del producto de la caña de azúcar. Así que ahí lo tienen en panorámica. Videos exclusivos que solo de tu servidor. Urbina Luisito 503. Youtuber salvadoreño los puedes tener. Qué maravilloso. Una molienda. Y en panorámica, la cordillera del Cerro El Tacuacín. Qué les ha parecido este contenido, amigos. Espero que les haya gustado. Hasta pronto. Hasta un nuevo video. No se les olvide seguirme en mi página. En Facebook, El Salvador. Igual, un bello país. Y también dejarme su suscripción en mi canal de YouTube. Urbina Luisito 503. Ahí está. Hasta pronto. Hasta luego.